Una noche del recuerdo para los hinchas de la América que llenaron al Francisco Rivera Escobar y esperaban una buena presentación. Niños jóvenes y adultos acompañaron al equipo rojo. No, pues ojalá gane a América, pero el resultado sí me queda muy difícil decirte, un 2 a 0 puede ser. Va a ganar obviamente, va a quedar en 3-0, ganando a América obviamente. Toda la hinchada está con América, el estadio estar de rojo, ellos tienen que ganar, 3-0 ganamos hoy. El equipo hizo los 8 en la cancha, un contundente 5 por 1, tripleta de Faber Mercado y el marcador se abrió a los 18 segundos. Joao Rivelino no dejó acomodar a la defensa de Orso Marzo y puso el 1 por 0 en la pizarra. De allí el equipo palmirano no levantó cabeza. Al minuto 21 y luego de varias llegadas Mercado marcó el segundo, a los 31 de tiro penal. Se tomó confianza y marcó nuevamente y al 41 y al 48. Por su parte Orso Marzo descontó a los 79 con un zurdazo de Edson Moreno. Pese al marcador, esto manifestó al asistente técnico. El mensaje es que el equipo nuestro tiene mucho más para dar. El juego es así, a veces las cosas salen, a veces no. Habíamos entrenado para hacer otro tipo de partido, para hacer una presentación distinta. Desafortunadamente las circunstancias del juego nos fueron llevando a jugar de otra manera. Y el partido termina como termina, pero nosotros tenemos un equipo distinto y seguimos confiando plenamente en lo que hay. Esto es muy largo y el equipo se va a ajustar y va a hacer lo que le corresponde hacer. Creo que somos merecedores indiscutidos del resultado. Bueno, importante la victoria, el apoyo de la gente fue importante para nosotros. Creo que desde el primer minuto el equipo se comportó muy bien y sacamos este partido adelante. Sí, hicimos un buen partido, un partido inteligente, así que contentos por el triunfo y por la manera como lo hicimos. Los hinchas, los más felices. Contentísimo de trabajar, pero muy contento porque cinco goles con cinco goles. Excelente, es muy bueno todo.